Top 10 Mejores Fragatas de América Hola que tal, como están mis estimados suscriptores, en este nuevo video vamos a conocer a las 10 mejores fragatas actualmente en servicio en las diferentes armadas del continente americano, y bueno sin mas empezamos con el top, a ver que opinan 10 Fragatas tipo 22 Las fragatas clase Brossworth o tipo 22 es un buque de guerra multipropósito, capaz de llevar a cabo guerra antisubmarina y guerra antibuque, Reino Unido fabricó un total de 14 buques de este tipo, de los cuales 4 fragatas fueron vendidas a Brasil y una mas fue vendida a Chile En Brasil y en Ciudad de Baja 3 fragatas y solo permanece una en servicio con el nombre de Raidmaker F49 Y en Chile su única fragata tipo 22 permanece en servicio con el nombre de Almirante Williams FF19 La diferencia es que Brasil adquirió las fragatas del tramo 1, mientras que Chile adquirió su fragata del tramo 2, por lo que tienen un mayor desplazamiento de 4.800 toneladas y una mayor eslora de 146,5 metros La fragata chilena está equipada con dos lanzadores verticales, 32 celdas de misiles antihéreos y antimisil IEI Barak, ocho misiles antibuque Arpun, dos tubos lanzatorpedos de 324 milímetros, un cañón autobreda de 76,2 milímetros, dos cañones aurlicon de 35 milímetros y dos cañones aurlicon de 20 milímetros Las fragatas cuentan además con cubierta de vuelo para operar con un helicóptero de guerra naval 9. Fragatas, clase Niteroi La clase Niteroi son fragatas brasileñas inspiradas en las fragatas MK-10 británicas Las fragatas fueron recibidas por la alambrina brasileña entre 1976 y 1980 Inicialmente las fragatas fueron entregadas con misiles Marmar Exocet MM-38 que fueron reemplazados por los misiles Exocet MM-40 Block 1 de 70 kilómetros de alcance Estos cambios y modernizaciones se llevaron a cabo en 1997 Actualmente Brasil aún mantiene en servicio 5 Etafragatas con alrededor de 40 años de servicio Los buques tienen como arma principal un cañón de 115 milímetros La defensa antiaérea se complementa con dos cañones antiaéreos Bofors de 40 milímetros Y para la guerra antisoparina cuenta con los atorpedos MK-46 El buque desplaza 3.800 toneladas a plena carga Tienen una eslora de 129,2 metros Manga de 13,5 metros Velocidad máxima de 30 nudos Y autonomía de 5.300 millas náuticas a 17 nudos Y tienen capacidad para portar un helicóptero de guerra naval Paragatas clase Almirante Brown Los buques de la clase Almirante Brown Designados como Meco 360 H2 Pertenecen a la Armada Argentina Donde se les considera como destructores Pero opinión personal no tienen ni el peso ni el poder de fuego para ser destructores La Armada Argentina tiene cuatro buques de este tipo en servicio La clase Almirante Brown desplaza 3.600 toneladas Tiene un largo de 125 metros y ancho de 14 metros Su velocidad es de 30,5 nudos Y su alcance de 4.500 millas náuticas a 18 nudos El buque cuenta con hangar y cubierta de vuelo Para portar hasta dos helicópteros navales El armamento principal del buque es un cañón otomelara de 127 milímetros Está equipado con ocho misiles antibuque Exocet MM40 Block II Para la defensa antiaérea llevan ocho misiles superficie aire Serenia Áspide con un rango efectivo de 25 kilómetros Y cuatro cañones dobles Bofors de 40 milímetros Y por último para la guerra antisubmarina Tienen dos lanzables triples de torpeos y las de 324 milímetros 7. Fragatas Clase Almirante Padilla Las fragatas misileras Clase Almirante Padilla Son los más armados y principales buques de la Armada de Colombia Fueron fabricadas en Alemania Diseñadas en base del casco del proyecto FS-1500 Cuatro de tafragatas fueron incorporadas a la Armada de Colombia Entre 1983 y 1984 En 2009 las fragatas fueron modernizadas con un nuevo armamento y sistemas Y actualmente todas se encuentran en servicio Las fragatas Clase Almirante Padilla desplazan 2.300 toneladas a plena carga Tienen una eslora de 95,3 metros y manga de 11,3 metros Su velocidad máxima es de 27 nudos Y su autonomía o alcance es de 8.000 millas náuticas a 14 nudos En cuanto al armamento Cuentan con un cañón automelada Estrales de 70 milímetros Para la defensa antiaérea El buque está equipado con cuatro misiles de muy corto alcance Mistral Sinbad Para la lucha antisuperficie Cuenta con cuatro misiles Marmar SSM-700K-C Estrella De fabricación surcoreana de 150 kilómetros de alcance Y para la lucha antisubmarina Cuenta con seis torpedos MK-32 de 324 milímetros Fragatas Clase M Actualmente la Armada de Chile Cuenta con dos fragatas multipropósito Clase M en servicio Esta fragata multipropósito Pueden ser empleadas tanto para labores de guerra antisubmarina Defensa antiaérea Así como en tarías de combate de superficie Para la guerra antisubmarina Están equipados con torpedos MK-46 Para la defensa antiaérea Cuenta con un sistema de lanzamisiles vertical VLS de Sea Sparrow Y un cañón de defensa de punto Welker Perseus Y para el combate antisuperficie Cuenta con ocho misiles anti-buque Arpun Block II Están equipados además con un cañón automelada de 76 milímetros Y un cañón ligero o Arlicon de 20 milímetros La clase M Tiene un desplazamiento de 3.320 toneladas A plena carga Eslora de 122,3 metros Manga de 14,4 metros Velocidad máxima de 29 nudos 54 kilómetros por hora Tripulación de 154 hombres Y tiene hangar para llevar un helicóptero de guerra naval 5 Fragatas Clase Lupo La clase Lupo es una clase de fragatas multipropósito Con énfasis en la guerra antisubmarina Fueron adquiridas por las armadas de Perú y Venezuela Perú adquirió ocho fragatas en total Y Venezuela adquirió seis fragatas Perú tiene sus ocho fragatas en servicio Mientras que Venezuela dio de baja dos de su lupo Y actualmente tendría una única fragata operativa La clase Lupo desplaza 2.525 toneladas Tiene una eslora de 113,5 metros Manga de 11,3 metros Su velocidad máxima es de 31 nudos Su autonomía es de 4.350 millas náuticas a 16 nudos Cuenta con cubiertas de vuelo para un helicóptero de guerra naval Están armadas con un cañón Autobreda de 127 milímetros Ocho misiles antibuque Automat MK2 Pero en el caso de Perú Modernizaron cuatro de sus fragatas Con misiles Exocet MM40 Block III Ambos misiles, el Exocet y el Automat Tienen un alcance de 180 kilómetros La defensa antiera del buque Está asegurada con ocho misiles superficie aire Selenia Áspide Y dos montajes dobles Breda Bufors de 40 milímetros Y para la guerra antisubmarina Están equipados con dos montajes triples De tubo lanza torpedos MK32 De 324 milímetros 4 Patrullera Oceánica de Largo Alcance ARM-101 Benito Juárez El ARM-101 Benito Juárez Es una fragata multipropósito construida en México En conjunto con el artiller holandés Damenshipiars Considerada en México como una patrullera oceánica de largo alcance Pero sus capacidades antibuque, defensa antiera y lucha antisubmarina Lo convierten en una fragata multipropósito El ARM-101 Benito Juárez Basado en el concepto de la fragata Sigma 10.514 Tiene una eslora largo de 107,5 metros Una manga ancho de 14,02 metros Un desplazamiento, peso de 2.570 toneladas Y una velocidad máxima de 27 nudos 50 kilómetros por hora Y tiene una autonomía de 21 días Cuenta con cubierta para llevar un helicóptero ligero Dentro de su armamento Del lado ofensivo Cuenta con un cañón naval Vaes Systems Bofors Mk-3 De 57 milímetros Un cañón de 25 milímetros Dos lanzatorpedos triples para torpedos ligeros Raytheon Mk-54 Mod 0 Y dos lanzadores dobles de misiles antibuque RGM-84L Arpun Block II De 125 kilómetros de alcance Del lado defensivo Posee un sistema de misiles guiados Ram Mk-31 Con 21 misiles Raytheon RIM-116 RAM Block II Estos misiles tienen un alcance de hasta 10 kilómetros Y aún está pendiente la instalación de los misiles de defensa antiaérea de medio alcance RIM-162 ESSM Tres Fragatas tipo 23 Las fragatas clase Duque o tipo 23 Son fragatas misileras construidas en el Reino Unido La Armada de Chile cuenta actualmente con tres fragatas de este tipo en servicio Etobuque desplazan 4.900 toneladas Tienen una eslora de 133 metros Y manga de 16,1 metros Alcanzan una velocidad máxima de 34,4 nudos Y su alcance es de 9.000 millas náuticas a 15 nudos Las fragatas antisubmarinas clase Duque Están armadas con misiles antibuque Arpun Para atacar objetivos en superficie Como sistemas antiaéreos Cuentan con los misiles de lanzamiento vertical CAM De fabricación británica Un cañón de artillería de 114 milímetros Un cañón de 20 milímetros Para defensa próxima Para la guerra antisubmarina Están equipados con dos lanzadores dobles de torpedos de 324 milímetros Un helicóptero ASW Cougar Además incluye dos sonales de arrastre de baja frecuencia 2087 Para detectar submarinos con mejores tecnologías de sigilo a mayores distancias Además estos buques fueron modernizados recientemente Con un radar tridimensional AESA TRS-4D Fragatas clase Halifax Las fragatas clase Halifax También conocidas como clase City Son una clase de fragatas de patrulla de funciones múltiples Que han servido a la Marina Real de Canadá desde 1992 En total la armada canadiense opera 12 retobuques de guerra Estas fragatas combinan capacidades antisubmarinas y antibuques tradicionales Con sistemas para hacer frente a las amenazas terrestres y aéreas Estas fragatas fueron modernizadas entre el 2008 y el 2016 Las fragatas clase Halifax tienen un largo de 134,1 metros Ancho de 16,4 metros Desplazan 4.700 toneladas Su velocidad es de 30 nudos Y su autonomía en el mar es de 9.500 millas náuticas Como armamento llevan 8 misiles antibuque Arapung 16 misiles antiaéreos RIM-162 Evolvet Sea Sparrow 24 torpedos MK-46 Un cañón naval Bofors de 57 milímetros MK-3 Un sistema antimisil Fallen Zeus Para la defensa cercana cuenta con 6 ametralladoras pesadas calibre .50 Además tienen cubiertas de vuelo para llevar un helicóptero de guerra naval CH-148 Cyclone 1. Fragatas Clase Adelaide La Armada de Chile tiene actualmente dos fragatas Clase Adelaide en servicio Estas son fragatas especializadas en defensa antiaérea Que anteriormente pertenecieron a la Armada Real Australiana Las Clase Adelaide tienen 138,1 metros de eslora 13,7 metros de manga 4,5 metros de calado Y desplazan 4.267 toneladas Alcanzan una velocidad de 29 nudos Y su alcance es de 4.500 millas náuticas a 20 nudos Cuentan con cubiertas de vuelo y hangar para dos helicópteros Estos buques tienen como arma principal los misiles antiaéreos Estandar SM-2 Block 3A que poseen una velocidad de Mach 3 y tienen un alcance que excede los 166 kilómetros Además incorporan un lanzador vertical MK-41 VLS con 8 celdas para misiles antiaéreos de medio alcance ESSM Rim 162 que alcanzan una velocidad de Mach 4 y logran un alcance de 50 kilómetros Cuentan también con misiles Antibuque Point RGM 84L Arpun Block II y un cañón naval Otomelara Compact de 76 milímetros Para la lucha ante submarina están equipados con dos lanzadores triples para torpedos MK-32 de 324 milímetros Y estos son a opinión personal y según la información que he podido recabar sobre este tema Las 10 mejores fragatas del continente americano Estados Unidos actualmente no tiene fragatas en servicio Para el 2026 recién tiene planeado que entre en servicio su nueva fragata clase Constellation basadas en las flores italianas Si te ha gustado mi trabajo y estás de acuerdo con el top dale like y comparte el video De lo contrario comenta tu lista personal de las mejores fragatas de este continente y tu opinión con respecto a este tema No olvides suscribirte a mi canal para ser el primero en ver los próximos videos de tops Saludos y gracias por llegar hasta esta parte del video